¿Qué pasa mi gente? Hoy estamos aquí junto a Loyalty, una de las artistas chilenas que dio inicio a esta primera jornada de Lollapalooza 2023. Estuviste presentándote a las 1 y 4 y partiste en el Perry's Day. ¿Cómo te sentiste? Felicitaciones también porque es tu primer Lollapalooza. Gracias, gracias bebé. Estoy muy contenta, estaba súper nerviosa, igual estaba emocionada. Lo di todo, en verdad, dejé la vida ahí en el escenario para la gente que estaba ahí disfrutando. La pasamos súper bien, así que bien feliz. Te vimos preparándote mucho tiempo porque metiste algo nuevo en estos shows que estáis presentando que tiene que ver con su cuota de baile. Y lo conversamos también porque estuvimos ahí con ella en los ensayos también. ¿Cómo fue tener que preparar este show con tanta antelación, un esfuerzo más allá de lo que estabas como acostumbrada a hacer en los shows normales de antes? ¿Y cómo lo viviste y cómo lo ves ahora todos estos frutos que dio ya esta presentación en Lollapalooza? Es una oportunidad que no podía dejar pasar tampoco. Yo no quería hacer algo que pasara a violar, ¿cachai? Necesitaba aprovechar esta instancia para mostrar lo que puedo hacer, lo que disfruto realmente hacerlo, ¿cachai? ¿Qué tal la hueá que vamos a hacer? Entonces, eso es lo que quería demostrar y ojalá que haya quedado como claro con el show que hice. Porque ensayamos mucho también, lo preparamos con mucho amor, nos maquineamos muchísimo el concepto. Todo tiene un porqué. Entonces, muy agradecida en verdad, más que nada, agradecida de que se haya podido hacer esto, de que yo haya podido presentarme y todo. Oye, igual ahí emocionante la presentación porque el año pasado, o sea, sí, el año pasado estuviste con Solfía arriba del escenario en el show de La Sol y ahora la invitaste a tu propio show acá en tu presentación de Lollapalooza. Sí, muy lindo porque el año pasado el primer Lollapalooza de La Sol, estuve con ella como invitada, pues ahora mi primer Lollapalooza ya está también, entonces... No podía faltar. No podía faltar. Quería conversar contigo el tema de la salud mental. Lo metiste también dentro del show, te vimos contando ahí Crip de Radiohead. ¿Por qué es tan importante también hablar de esto sobre el escenario? Yo siento que estamos en una crisis importante de salud mental en Chile hoy en día, en estos tiempos. Y siento que como yo también he vivido estas situaciones, no me podía quedar callada como sabiendo que puedo dar un mensaje más allá, ¿cachai? Quería hablarlo y que se sienta como un espacio seguro. Crip fue una canción que a mí me ayudó muchísimo a salir adelante, estuvo presente en mucho tiempo de mi vida y mucha gente últimamente me ha hablado para decirme que mi música le ha ayudado también a salir de momentos difíciles, entonces eso me llenó el corazón así emocionante igual. ¿Era una forma igual de devolverle esa mano a la música que tanto te ayuda a ti en algún momento? Exactamente, sí, quería como dejar mi huella en esto también. Oye, y esperá y volver a presentarte más adelante, ¿dónde te veís en tres años más volviendo por ejemplo a estos escenarios? Sí, en todas partes, me encantaría ir a los Lollapalooza de otras partes, quiero viajar mucho, realmente eso es lo que me tiene como más emocionada poder grabar y hacer shows en otros países, eso es lo que quiero. Este es el primer paso entonces de Loyalty aquí en Lollapalooza, felicitaciones de nuevo, ¿verdad? Para mí el show de la Loyalty es súper emocionante porque yo te vi chiquitita, o sea, no chiquitita, pero como que siento que tu crecimiento como artista ha sido súper rápido y súper concreto también. Es que siento que yo soy muy alto exigente conmigo misma, como que veo algo que hay que mejorar y lo hago, ¿cachai? Ahí voy así, papapapa, estoy muy enfocada en esto también, esta carrera es mi vida y es lo que me ha mantenido como en orden en mi vida, ¿cachai? También encontré como una salida en la música para mis problemas, por decir así. Y otra, una influencia que voy a contar aquí, yo a la Loyalty la vi por primera vez en el primer show de la surfía en Sala Metrónoma. ¿En serio? Sí, ahí te vi porque yo estaba grabando backstage y ahí conocí a la Loyalty, o sea, a la Loyalty probablemente no la conocía. Bueno, era enana, era enana, o sea, era enana, yo creo que tenía hasta frenillo, no, mentira, pero era muy chica. Era muy chiquitita, por eso yo decía, bueno, siento que te conocí desde muy chica, como cuando te vi cantando rica ahí con la Loyalty, que todavía ni siquiera salía la canción y verte ahora presentándote aquí en el escenario es como ¡guau! Sí, hermoso. ¡Empezó Mora! Ya nos vamos a Mora, entonces, adiós gente.